Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta al canal Y hoy estamos en un juego de terror de Disney Que me lo ha sugerido el Zingy, muchas gracias Zingy Ya te pondré un juego de miedo para que sufras también Que se trata de un juego de miedo de Disney, como he dicho No sé de qué va, solo tiene un capítulo por lo que veo Porque no he visto más, esto es así Voy a poner aquí el móvil para el tiempo Porque ya que no tengo mucha memoria, voy a controlar Empezamos el capítulo 1 ¡Ojo una nota! ¿Qué dirá la notita? A ver Querido Henry, es como si el tiempo trabajando juntos, haciendo dibujos asimados Estos 30 años hubiesen pasado más allá ¿No es así? Si vuelves a la ciudad, ven a visitarme a la antigua fábrica Hay algo que necesito enseñarte Tu mejor compañero, Joey Drew Pues vamos, vamos Vale, pues somos Henry Venimos a la fábrica 30 años después Tengo miedo, tengo miedo Así que, vamos para allá Capítulo 1 Moviendo cuadros Encuentro la máquina Un momento que está difuminado y eso Ahí Le haré un poquito Un poquito, sí Un poquito Un poquito Un poquito Vale Perfecto ¿Esto qué es? La salida Era de esperar que no podíamos salir Esto es como La mano de Mickey Si escucháis ruidos es mi hermana Que tiene una fiesta Y no creo que vayan a callar Ellos cuando se ruinen Eh... Hace mucho ruido Vale, ojo Ojo ¿Eh? Ojo Dream come true Los sueños Se hacen realidad Eh, aquí hay luz Pues no Pues no se puede O sea, hay luz Pero no se puede entrar En ninguna puerta Ojo, la máquina Pasado el juego Ya está, venga, hasta luego Bueno, vamos a ver Por los alrededores A ver qué hay Porque a lo mejor Hay cosas ocultas Cosas que nos pueden cagar más No voy a cagar a mi hermana Que está haciendo mucho ruido Vale, vamos por aquí Ojo Uy, uy, uy Esta puerta no me gusta Ojo Vale Dice que Que él trabajaba aquí Y su compañero En... ¿Esto qué es, tío? Una pintura Bote de pintura El bote de pintura Misterioso Vale, vale, vale ¡Eh! Uy, era el mueble Joder, qué susto Uy, qué susto me he dado Creía que era una persona, tío Esta sombra Ay, qué susto me he dado Qué susto Te hace mucho ruido, ¿eh? Uy, en serio Me he cagao, ¿eh? Me he cagao Y además estoy solo, tío Aquí en el cuarto No está My Games No está My Games My Games ¿Dónde estás? Vale Oh, una película ¿Escuchad? Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Hostia, qué susto me he dado antes Joder, qué... Ay Hombre, este es Mickey Antiguo Vamos a llamarle Mickey Antiguo Porque mira, los guantes de Mickey Los pies de Mickey La cara siniestra Uy, 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 uy Uy, uy, uy Uy, uy Me estoy cagando, pero Con tropezones ¿Qué es esto, tío? ¿No se puede coger esto? No Vale, vale, vale Ojo ¿No? Vale Es curioso porque Tiene voz de Como digo De dibujo animado Bogueado Vale, a ver A ver ¿Por aquí he pasado? Si, creo que si No, no he pasado Vale Un engranaje por lo que veo ¿Qué es esto? Impressure Flow Vale Parece que es la máquina por el otro lado Creo Vale, vamos a la máquina a ver Hostia, que miedo estoy pasando Por favor, que se acabe ya esto Sin que te voy a matar Cuando te vea Voy a llamar un segurata o algo ¿Por qué no he ido? Porque Cuando menos te lo esperes Estaré detrás tuyo Ay, me cago Me cago la madera esta ¿Dónde ha caído? La madre de que pepe ¿Quién es ese? Uy, 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 uy Yo no voy a ir ¿Qué es esto? Coño Arregla la máquina Arregla la máquina Arregla la máquina Vale Engranaje Vale, parece ser que es un puzzle Y hay que encontrar estas piezas A ver, ¿qué hay que encontrar? Un osito Nota musical ¡Eh, por qué pintura lo he visto! Donde trabajaba el tío ese Engranaje Pieza y libro Vale, vale Hoy me estoy cagando en serio, eh Contropezones y todo Me cago en su puta madre El muñeco de música ¿Qué hace mi cántico aquí? Antes no estaba Antes estaba el tablón de madera Mentira ¿Quién es este? ¡Joey! ¿Qué te ha pasado? Oye, este ¿Quién ríe ahora? Pues yo, mira Es este Es este Está aquí muerto Oh, un libro A ver Por aquí La ilusión de vivir La ilusión de vivir Me cago en todo Aquí hay algo Los cajones se pueden abrir No se pueden abrir A ver, vale Pues parece ser que hay que encontrar Las piezas Un momento Que aquí Creo que Por favor, que sea engranaje No sea engranaje Me cago en la puta El muñeco ese Vale, vale, vale Eric, cálmate, cálmate Es Disney Es Disney Vale, nada aquí Nada por aquí Nada por allá Aquí hay un muñeco No es nada, ¿no? Eso de ahí Tampoco Ahora más el tío No llega Antes ¿Dónde estaba Lo de Coño, lo de Lo de la pintura Es donde trabajaba Él, pero ¿dónde está? Estoy seguro que hay algo Hay algo seguro Un engranaje o algo Pues no Oye No, no hay nada Ahora no hay nada Se me va a acabar la batería Y voy a tener que repetir El estilo y el episodio O el gameplay O lo que sea Vale Ojo, mi hermana se va Parece ser que mi hermana Sí, sí, sí Ah, pues no Se ha ido alguien Pero no mi hermana Joder Se vaya a sumar a su ¡Eh! El muñeco se ha movido El muñeco ya no está Esta Esta, esta, esta iluminada ¡Eh! Se ha apagado la luz Se ha apagado la luz Se ha apagado la luz Oye, un disco de música ¡Ojo! Debe ser lo de La nota musical Uy, 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 uy Vale, aquí es donde trabajaba el tío Y aquí es donde está el bote de pintura, ¿no? No, no es el bote de pintura ¡Ah! ¡Qué susto! Digo, ¿no se coge? Vale Debe ser engranaje, ¿no? ¿No? Vale, vale, vale Estoy buscando Los de engranaje Pero, a ver El osito de peluche El me es ese Pero no me lo deja coger El muñequito ese Por alguna razón Que sospecho Tengo que buscar por todos los sitios Ven y a la máquina A ver Aquí no he ido, ¿verdad? No, no Aquí no he ido ¿O sí? Sí, sí, he ido Sí Claro que ha sido Seguramente Habrá sido Y no te habrás ni enterado ¿Estás tan cagado? No, no he ido Porque si no hubiera visto Este engranaje Que hay aquí Vale Vale Tengo otra cosa ¿Tengo otra cosa? Bien 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 Me falta el peluche La llave inglesa Y no sé qué más A ver El peluche es de este, ¿no? ¡Ojo! ¡Qué susto me ha dado! Vale, tengo el peluche ¿Ves cómo era el peluche? Es que no me dejaba cogerlo No sé por qué Pero bueno Me la dejaba cogerlo Al final Vale Voy a ir a la máquina A ver qué me falta Cuidate, cuidate Aquí no es la máquina, coño Me estoy cagando En serio, ¿eh? Me estoy cagando Me gusta la puerta Esta luz es Esta luz estaba apagada A ver ¿Ves la luz, no? Se ha apagado Se ha apagado Se ha apagado Se ha apagado Y no quiero volver a jugar ¡Ojo! ¿Qué es todo esto? Vale, vale, vale Vale, mira El peluche La nota musical La pintura El engranaje Me falta El libro ¡Ah! El libro La llave inglesa El libro lo he visto El libro lo he visto El libro lo he visto ¿Hasta dónde es nuestro compañero Joey? Está aquí, ¿no? Míralo Aquí está Mira, mira Estoy riendo yo Mira, ja, ja, ja Voy a terminar el juego Antes que tú Ahí está Bueno Joey Lo siento, compañero Ha muerto Me falta la llave inglesa, tío Lo más difícil seguramente De encontrar Y pegarme el susto De mi vida Porque ya no sé Dónde buscar Y ya me estoy desesperando Tienen que estar por aquí, eh Tienen que estar por aquí escondido Mirar Dónde han escondido La palanca Dónde... Aquí Es que, es que, de verdad Ay, 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 ay La personita Y perdón, el corte Pero la memoria Me... Vale, la máquina La máquina se... Ay, no Ay, ay Ahora seguro que viene Uno Y me hace... Vale, la máquina ¿Dónde está la puta máquina? Aquí está Estoy a salvo Estoy a salvo La máquina Tengo todo Le doy Le doy Le tengo que dar por atrás Le tengo que dar por atrás Vale Pues por aquí voy Hay que ir a la sala esa de... De grabaciones ¿Sabéis? Vale ¿Y dónde estaba la máquina de grabaciones? Diréis Se ha asomado Es por aquí Pero... Esta personilla se ha asomado aquí como ¡Hola! ¡Coño! ¡Mira cómo baila! Esto va a ser un vídeo creepypasta Y... Después de ver este vídeo Moriremos todos Yo no lo veo, tío Yo le doy al botón ¡Oh! ¡Luz! Mira cómo baila ¡Ojo! Me voy Me da miedo Me da mucho miedo Tengo miedo Tengo miedo Vale No Hace un ruidito No me estreséis Hijos Hijos de la manga Vale Tranquilos Tranquilos No, no, no Tranquilos Tranquilos Nos vamos a la máquina Iramos a la banquita Y nos vamos No Ready Ay la madre Farió ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Corre ¿Por qué? Porque si no pasa nada Un momento Corre ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Corre Ponía running Eso es correr, ¿no? ¡Eh! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? La salida La salida La salida Mi perra Vale El creador te engañó O sea, nos mintió O sea, muerte O sea, una hacha Cógela ¿Dónde está el creador? ¿Dónde está? Que lo corto Vale, será para Salir de aquí, ¿no? Venga ¡Ay, oh! ¡Ay, oh! Vamos a talar Vale Salimos Me cago en todo ¡Oh! 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 Quiero salir Por favor ¡Oh! ¿Por qué tiemblo? ¡Estoy temblando! ¿Está bogeado? ¡Ah, no, no! Esa persona que está temblando Ven aquí Entro o no entro Entro o no entro Hay tumbas Hay de todo Viene el capítulo Apoya para el segundo capítulo Bueno, pues hasta aquí Adiós 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.